¡Hey que tal cracks! ¿Cómo están? Hoy les traigo una increíble noticia ya que voy a formar parte de un equipo de youtubers bastante premium en el fútbol gracias a Banco Santander. Vamos a vivir una experiencia en Madrid los días previos a la final de la Champions League y también estaremos presentes en la final épica entre Liverpool contra el Tottenham que se disputará la final de la Champions League. Banco Santander y el equipo de delantero 09 me han contactado para poder estar en su equipo y en este video demostraré mis habilidades de por qué debo de estar en él. ¡Cacho! Atento porque vamos a ganarle a tu equipo. Delantero 09, si requieres de precisión para el partido que se va a disputar contra Cacho, estoy seguro que no va a hacer falta ya que con mi toque mágico te voy a dar el balón hasta tus pies como lo verás en este Crossbar Challenge. Y así de fácil tendrás su toque preciso. Otro de mis dotes principales es la recepción de balón ya que la tengo magnífica y es por eso que me dicen el chico pegamento. Pero, ¿qué te parece si lo hacemos de una manera más increíble? Vamos a hacerlo junto con el reto de la botella. ¡Chécate delantero! ¡Gracias! 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 Ya por último mi sed goleadora es infinita y con esto acabaremos con el equipo de Cacho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!